hola como estan amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal el mundo de la costura y en esta ocasión voy a estar enseñándoles a enhebrar o a colocar los hilos de la máquina collareta industrial collarín interlock galonera como quieran llamarle como le llaman a su país bueno vamos a estar viendo el recorrido de los hilos no voy a estar colocando con la pinza porque de esa manera se nos hace muy largo el vídeo y después hacer el vídeo acerca del enhebrado de las overlock de 4 y 5 hilos he visto que se nos hace muy extenso y aburrido estar estar yendo yo con la pinza por todos los agujeritos y he decidido hacer los vídeos del enhebrado solamente mostrando el recorrido correcto por donde debe ir cada una de las hebras de los hilos comencemos entonces en este caso tenemos la cirugía verde etiqueta verde pero también hay la cirugía original en etiqueta anaranjada que tiene dos sistemas de enhebrado por la parte de arriba pero eso vamos a verlo en otro vídeo cuando tengamos esa máquina porque vamos a estar enhebrando todo o mostrando el enhebrado correcto de todas las máquinas que podamos creo que somos el único canal que va a hacer eso no bueno vamos a comenzar por este hilo que es el que va abajo en el gancho es el que va en el gancho looper ancora como quieran llamarle recuerden que la máquina colleta solamente tiene un looper un gancho que va por la parte de abajo y yo siempre lo coloco acá en esta parte en este portacón tiene cinco está todas las colletas son de cinco hilos yo siempre lo coloco aquí y su recorrido es el siguiente comencemos por aquí por la antena no hay donde perderse por ahí luego por aquí por el quitanudos aquí en este extremo luego viene esta parte por aquí tiene dos agujeros pero en este caso vamos a hacerlo muy sencillo por aquí luego baja por acá viene a este guía hilo en forma de tubo se ayudan con la pinza ya saben tiene que entrar por aquí sale por ahí entra de atrás perdón de adelante hacia atrás porque tiene dos agujeros por el primero entra de adelante hacia atrás y por el segundo de atrás hacia adelante vuelve voy a mostrarles muy bien y pueden ver los dos agujeros y por esta parte de atrás también bien ya saben de atrás digo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante luego viene aquí por este agujerito luego por en medio de los platillos y ya saben sigo así por el medio porque esos son los que dan la tensión luego viene por este guía hilo luego no tienen que olvidarse voy a ser voy a enfocar muy bien aquí en esta parte porque va a ser el mismo recorrido que van a hacer todos los tensores porque los cinco tensores tienen la misma forma exactamente la misma forma ya seguimos aquí vamos a abrir esta etapa luego tenemos dos opciones aquí dos agujeritos nos dice que cualquiera de los dos de válida luego por acá o por acá o si quieren los dos también yo lo puse por aquí eso es lo de menos muy bien luego de eso vamos a bajar esto si recuerden que apretamos esta palanquita y esto baja solamente lo bajamos para el enhebrado porque su lugar o su posición correcta para para que trabaje la máquina es arriba siempre es arriba entonces para que no sea más fácil en el enhebrado o colocar el hilo de abajo lo bajamos quitamos quitamos esta etapa bueno pero antes quitar la etapa aquí para que vean luego que viene por aquí por ahí recuerden del tensor aquí viene aquí a este guía hilo luego nos encontramos con otro tensor aquí ya saben por el medio de los platillos en este caso de aquí y por esta parte vino a ver voy a mostrarles con la pinza voy a sacarlo aquí para que vean ven como viene ahí por el medio de los platillos ya saben bueno ahí creo que se alcanzó a ver bien el recogido que hace luego de eso viene ahí para enfocar mejor ahí y luego el otro agujerito no para enfocar mejor voy a quitar esta tapa aquí para que vean esta parte es muy importante una parte crítica porque aquí he visto que tiene muchos errores las veces que he ido a los talleres a hacer arreglos he visto que tienen bastantes bastantes personas se equivocan en el recorrido de este hilo vemos que viene por esos dos esos dos guía hilos aquí tiene uno y aquí otro cierto se ve muy simple pero donde falla la gente es que aquí tenemos un alambrecito aquí si lo pueden ver este y tenemos esta pieza entonces el hilo tiene que ir por en medio de esos dos donde fallan las personas es que lo ponen por abajo de este alambre o por aquí encima directamente por encima de esta pieza de este guía hilo de este guía hilo lo hacen saltar a este por aquí encima y eso está mal o lo hacen pasar el hilo ya por abajo de este alambrecito que eso está mal tiene que ir por encima o sea por en medio de este y este por en medio de esos dos del alambrecito y de esta pieza por en medio no se equivoquen bueno después de ahí ya muy fácilmente viene por ese guía hilo ahí se ve claramente por ese por ese guía hilo y finalmente ya y muy fácil por el gancho looper o ancora como quieran llamarle que tiene dos agujeros uno aquí en el extremo y en la punta luego de eso que sale por la punta se coloca el hilo aquí hacia atrás y se tapa ahí pueden ver pueden ver o sea por la punta y se tapa se coloca esto hacia arriba que es la posición correcta para costurar para que trabaje la máquina muy bien y bueno ya tenemos este hilo colocado vamos ahora al recorrido correcto de las agujas en este caso vemos que esta máquina la estamos haciendo trabajar o la vamos a hacer trabajar con las agujas de los extremos vamos a ver el recorrido de las agujas de los extremos porque la del medio ya no hay donde perderse no es muy fácil bueno entonces vemos que estos tres tensores son de las agujas y estos son del gancho de abajo y del gancho bordador que casi no se usa mucho pero igual vamos a estar viendo un video acerca de cómo colocar ese hilo el recorrido del hilo y también la posición correcta del gancho para que forme la puntada sin salto sin fallas pero ese es otro video que vamos a hacer entonces vemos que aquí estos tres son de las agujas uno, dos, tres agujas y luego dos gancho de abajo y gancho bordador en este caso vamos a ver el recorrido de estos dos que son las agujas de los extremos no vamos a ver la del medio eso ya se sobreentiende que va a ser la del medio bueno esta parte ya la obviamos porque ya vimos hicimos un enfoque a esta parte del tensor que es el mismo recorrido para los cinco tensores ya saben vienen esos hilos de ahí de los extremos dejamos vacío el del medio viene por ahí aquí también dejamos vacío el del medio el quitanudos aquí también dejamos vacío el del medio aquí extremos aquí también dejamos vacío el del medio y solamente los extremos ven de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante luego por aquí por aquí pero no se olviden por el medio de los platillos de aquí medio de los platillos luego sale aquí y venimos aquí a esta parte lo mismo para este tenemos aquí este guía de hilo que tiene tres agujeros ahí dejamos vacío del medio cortamos enhebrando de los hilos que van a las agujas de los extremos dejamos vacío del medio luego aquí también dejamos vacío del medio tiene tres agujeros tres agujeros aquí también tiene tres agujeros dejamos vacío del medio aquí también tiene tres agujeros ven dejamos vacío del medio ven que es muy fácil para esta que es la cirugía etiqueta verde esta collareta es muy fácil el recorrido donde tienen problemas donde pueden tener problemas es los que tienen la collareta con la etiqueta anaranjada ahí tiene dos sistemas tiene unos guía hilos medio raros por aquí bueno seguimos entonces ya saben tapamos esta si quieren por ahí por ahí luego venimos aquí a la palanca tira hilos esa es la posición correcta del hilo aquí tiene cuatro agujeros pero estamos trabajando con los de los extremos así que no se conjuntan ahí voy a enfocar ahí se ve claramente ¿no? que estamos trabajando con los agujeros de los extremos luego el hilo del medio puede venir por cualquiera de esos dos que sobraron ahí pero muy importante aquí es que los hilos tienen que venir por adentro de esta no por encima por adentro así como se ve por adentro ahora voy a bajar aquí vean ven por adentro luego ahí y luego salen por aquí por este lado por este lado muy bien luego aquí luego de la palanca tira hilos vienen por acá voy a quitar este protector para que vean muy bien aquí esta parte creo que no se está viendo bien voy a quitar este protector que se quita estos dos estos dos tornillos y vuelvo muy bien amigos ya quité el protector no hay donde perderse es este de estos dos tornillos ahí se me cayó uno después de aquí no y para que ustedes puedan ver muy bien como es el recorrido del hilo ven de aquí a la palanca no luego de ahí viene a este guía hilo pueden ver todo lo que quieran enfocamos así hacemos ángulo muy bien luego venimos acá ya saben acá tiene tres dejamos vacío el del medio y tiene luego acá tiene tres igual dejamos vacío el del medio y finalmente de ahí a las agujas nomás pero no nos olvidemos que acá tenemos igual un tensor cierto que el hilo tiene que venir como en los platillos por el medio por el medio enfocamos muy bien para que vean el recorrido luego viene por aquí por adentro de este que entra por el costado de los hilos y finalmente a los agujeros o a los ojos de las agujas y así ya lo tenemos así ya lo tenemos correctamente enhebrado eso es todo amigos por este video espero que les haya servido no se olviden compartir y suscribirse estaremos haciendo videos acerca del vamos a mostrarles la máquina ya trabajando con los cinco hilos vamos a enseñarles a colocar el gancho bordador a graduarlo correctamente su posición para que no tenga salto de puntada el enhebrado del gancho como trabaja la máquina con los cinco hilos vamos a estar viendo también videos acerca de por qué la máquina arruga o estira la tela el diferencial ya saben ahí el diferencial ese es otro video vamos a estar mostrándoles también cómo agrandar o reducir la puntada problemas de salto de puntada que la máquina rompe y los muchos videos tenemos para hacer así que los invito a que se suscriban al canal compartan denle like y nos vemos en un próximo video